Es la claridad de Venezuela. Y hemos ido a todas las instancias. Y le hemos pedido al CARICOM que sirva en un papel de diplomacia positiva. Pero lo que colmó el vaso de todos estos tiempos y estos momentos fue cuando el gobierno de Guyana pretendió en septiembre, en agosto, entregar, como procedió de manera espuria, licencias de bloques petroleros ya definitivas a la Axon Móvil y a otras transnacionales en el mar por delimitar y en el mar de Venezuela. Se los puedo explicar sencillo, atención. Se los puedo explicar, seguramente lo podremos explicar con un mapa más grande, más adelante. Aquí está el territorio en controversia. Este territorio tiene un mar, una fachada atlántica, ¿correcto? Aquí está. Esta fachada atlántica está por delimitar, ¿correcto? Bueno, Guyana pretende entregar todo este mar por delimitar de manera ilegal y espuria a la Axon Móvil. Pero van más allá. Aquí está el Delta Amacuro. Y aquí está nuestro mar. Todo este es nuestro mar. Bien delimitado. Con Trinidad y Tobago, inclusive. Con el cual compartimos con Trinidad y Tobago yacimientos de gas que explotamos de manera conjunta en buena demostración de diplomacia de paz. Ellos están entregando bloques de petróleo en el mar frente al Delta Amacuro. Aquí. Aquí. ¿Qué hacemos? A ustedes que me ven en el mundo. A ustedes que me escuchan en el mundo. ¿Qué hace un país que quiere la paz, que quiere el respeto al derecho internacional? Actúa. Como hemos actuado y seguiremos actuando. Haciendo respetar nuestros derechos. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro poder legislativo. El tercero de los cinco poderes constitucionales que tiene Venezuela. Tenemos cinco poderes. Los clásicos tres poderes ejecutivos, judicial, legislativos, pero además tenemos el poder electoral y el poder ciudadano o poder moral. Cinco poderes. El poder legislativo de un debate soberano y frente a la posición abrupta, abusiva, ilegal, ilegal, amenazante de Guyana hizo lo que tenía que hacer. La Asamblea Nacional convocó al pueblo en uso de las facultades constitucionales del ejercicio de la soberanía nacional y del ejercicio de la soberanía popular. la Asamblea Nacional convocó al pueblo de Venezuela a referéndum para consultarle lo que debe ser la posición histórica, política, jurídica y diplomática de Venezuela frente a la controversia de la guayana exequiva frente a los conflictos creados por la República Cooperativa de Guyana de aquí en adelante a su futuro y que sea en esta oportunidad como nunca antes solo el pueblo con su voz y con su voto el que decida el destino de estos territorios de estos mares de esta historia de lucha de 200 años por nuestros derechos solo el pueblo salva al pueblo.